Paren todos los relojes, descuelguen el teléfono, eviten que el perro ladre dándole un hueso jugoso, silencien los pianos y con un apagado timbal saquen el ataúd, dejen pasar a los deudos, que los aviones nos sobrevuelen en círculos luctuosos garabateando en el cielo el mensaje, él ha muerto, pongan un crespón alrededor de los cuellos blancos de las palomas, que los policías de tráfico usen guantes negros de algodón, él era mi norte, mi sur, mi este y mi oeste, mi semana de trabajo y mi descanso dominical, mi mediodía, mi medianoche, mi palabra, mi canción, creí que el amor sería eterno, pero me equivoqué, ya no deseo las estrellas, apáguenlas todas, llévense la luna y desmantelen el sol, vacíen el océano y talen los bosques, porque ya nada puede volver a ser como antes.